bueno amigos una vez más bienvenidos vamos a hacer este recorrido esta visión de conjunto sobre los principales conceptos de la metafísica clásica han ido apareciendo a lo largo de nuestro estudio a lo largo de nuestro semestre en este momento pienso que categorías o conceptos como acto potencia materia forma causa sustancia ya son mucho más cercanos a nosotros pero es interesante hacer esta especie de de vuelo de pájaro esta visión de conjunto que nos ayude mentalmente a conectar los distintos conceptos y nos ayude a descubrir cómo unos en cierto sentido dependen de otros según hemos anunciado nos vamos a apoyar especialmente en los materiales que ofrecen dos páginas web muy recomendables una de ellas se llama web dianoya y la otra se llama filosofía punto net son de ahí vamos a tomar algunas definiciones pero por supuesto estamos iré complementando una serie de elementos también entonces empezamos por supuesto por lo que queremos entender como por lo que vamos a entender como metafísica y partimos entonces de web dianoya esto es esto es lo que nos ofrece web dianoya sobre metafísica parte de la filosofía que se ocupa de lo que aristóteles denominó filosofía primera recordemos que para aristóteles para aristóteles el nombre metafísica no no existía ese vino después se debió a un discípulo suyo llamado andrónico de rodas aristóteles llamaba prote filosofía o sea filosofía primera a lo que nosotros llamamos metafísica y él da varias definiciones de metafísica es la ciencia que se ocupa del estudio del estudio del ser en cuanto ser es el estudio de los entes eternos e inmateriales por eso aristóteles explícitamente en su metafísica da también el nombre de teología a la metafísica primera porque considera que en la búsqueda del fundamento último de todo lo que existe hay que hablar de dios por supuesto el concepto que aristóteles tiene de dios no coincide completamente con lo que la teología o la biblia nos van a decir pero es una búsqueda interesante y pensadores como santo tomás de aquino van a tomar algunos de los argumentos de aristóteles para la demostración de la existencia de dios existencia de dios quiero aclarar pues no es no es la materia en la que estamos esto es propio de misterio de dios que tal vez algunos de ustedes ya hayan visto otros verán quizás conmigo con otro docente recordemos que en misterio de dios se separa mucho o sea se aclara muy bien la diferencia entre lo que es saber la existencia de dios y conocer a dios porque esta es una confusión que muchas personas tienen algunas personas creen que la filosofía nos va a dar directamente el conocimiento sobre dios y resulta que la filosofía nos puede mostrar la existencia la existencia de dios y la filosofía nos puede mostrar atributos de dios pero la relación de ese dios con nosotros es algo que no estudió aristóteles para aristóteles en su metafísica dios tiene que ocuparse únicamente de él mismo dios no tiene que pensar en nada ni en nadie distinto de él mismo por el contrario el dios que encontramos en la sagrada escritura es el dios que sale al encuentro del pueblo es el dios compasivo que le dice por ejemplo a moisés he escuchado el clamor el dolor de mi pueblo he escuchado el clamor de mi pueblo y y sobre todo el dios de la biblia es el dios que va siendo un proceso una historia de salvación que tiene su cumbre en la persona de jesucristo en la vida de jesucristo en la pasión y muerte de jesucristo entonces la filosofía todo esto para explicar que para aristóteles la filosofía primera es también teología pero nosotros por nuestra parte aclaramos que la filosofía primera nos puede decir algo sobre que hay un dios y que ese dios debe tener unos atributos pero la relación de ese dios con nosotros eso no lo puede aclarar directamente la filosofía para que estemos claros porque algunas veces algunos estudiantes de filosofía sienten que se les está cambiando que les estamos cambiando el dios cuando hablamos filosóficamente sobre la existencia de dios no no es un cambio en la medida en que para aristóteles el ser es fundamentalmente sustancia esta se convertirá en el objeto principal de la metafísica observemos observemos que aristóteles cuando habla del ser hace la aclaración de que el ser se dice de muchas maneras y esta es una aclaración realmente clásica sobre el ser recordemos que hablando de del sentido de las palabras aristóteles dice hay palabras que son unívocas que tienen un solo sentido por decir algo la palabra televisor hombre yo creo que puede haber distintas marcas modelos pero un televisor es un televisor entonces esa es una palabra unívoca hay palabras que son equívocas una palabra es equívoca cuando se utiliza exactamente el mismo sonido exactamente la misma escritura o sea los mismos fonemas y la misma grafía pero con sentidos totalmente distintos así por ejemplo cuando este es el ejemplo típico en español cuando usamos la palabra gato se puede referir al animalito que es muy querido y es mascota de mucha gente o puede referirse a un instrumento mecánico que sirve para levantar pesos grandes como lo que se utiliza cuando hay que cambiar la llanta de un automóvil entonces ese es el caso de lo que llamaríamos una palabra equívoca porque se puede utilizar en sentidos completamente distintos pero además del sentido unívoco y del sentido equívoco existe también el sentido analógico y el sentido analógico es aquel en el que se utiliza una misma palabra con sentidos diferentes pero no separados no disjuntos no independientes el ejemplo clásico que se da yo también lo voy a repetir aquí es el de la palabra sano si yo digo por ejemplo que este es un hombre sano un alimento sano un ambiente sano un clima sano uno se da cuenta que no es lo mismo decir que por ejemplo un muchacho es muy sano a decir que un clima es muy sano sin embargo hay una relación hay una analogía para aristóteles la palabra ser o lo que se refiere al ser tiene distintos sentidos pero son sentidos analógicos que están conectados y por eso él va a hacer un estudio sobre esos distintos sentidos antes de despedirnos de esta página que tenemos abierta en pantalla repito dándole el crédito a web de anoya tengamos en cuenta que la misma palabra metafísica ha tenido una evolución a partir del siglo diecisiete se prefiere el uso del término antología para referirse al estudio del ser en cuanto ser quedando el estudio de los entes eternos e inmateriales bajo el campo de la denominada teología racional fue especialmente Gottfried Leibniz el que introdujo esa idea de de la teología racional también llamada teodicea esto es como se nota es una elaboración muy posterior prácticamente dos mil años después de aristóteles el término metafísica como tal tuvo su origen en la denominación en la denominación metafísica con la que andrónico de rodas catalogó los libros de aristóteles que trataban de dicha filosofía primera y esta es una anécdota muy conocida repitámosla al tratar de ordenar el conjunto de las obras aristotélicas se encontró con que dichos libros no podían ser incluidos bajo ninguna de las categorías establecidas por lo que decidió catalogarlos después de los libros correspondientes a la física refiriéndose a ellos como los de después de la física la metata física los de después de la física entonces es una cosa como anecdótica que nos muestra pues el curioso origen de esta palabra de la palabra metafísica pero bueno volvamos a lo esencial lo esencial es que la metafísica va a tener que ver con el ser y también que el ser el ser se dice de una manera analógica vamos entonces para otro artículo el artículo sobre el ser a ver qué nos presenta la noción de ser es una de las más complejas que podemos encontrar en filosofía mire esta aclaración estimados amigos mire esta aclaración que me parece clave como para ir quedando con esas bases firmes de un buen curso de metafísica que luego nos va a servir para muchas otras cosas mire esta aclaración podemos distinguir dos usos del término ser un uso como verbo y otro como sustantivo entonces se puede hablar de un ser eso es un sustantivo para hablar de un ser a veces se utiliza la palabra ente y otras veces podemos hablar del hecho mismo de ser el hecho mismo de ser tiene a su vez dos interpretaciones una por el lado de la esencia y otra por el lado de la existencia pero vamos paso a paso entonces podemos distinguir dos usos básicos el ser como verbo y el ser como sustantivo en cuanto verbo tendría una función meramente copulativa al relacionar un sujeto con un predicado función que al no haber sido observada convenientemente fue causa de muchos malentendidos por ejemplo cuando se dice el hombre es mortal ahí estamos utilizando el verbo ser cuando decimos que el hombre es es mortal tiene una función copulativa copulativa que tiene que tiene que ver con lo que es una cupla con lo que es una pareja en este caso cuando decimos el hombre es mortal estamos tomando la idea de hombre de ser humano y la estamos conectando con ser mortal y estamos diciendo que ser hombre implica ser mortal o en términos de teoría de conjuntos que el conjunto de los seres humanos está dentro del conjunto más amplio de los seres mortales esa es otra manera de interpretar el verbo ser pero tiene dificultades porque además de esta función copulativa está otra función esta función es la que tiene que ver por ejemplo con el hecho de la existencia solo a manera de ejemplo tomemos el texto bíblico cuando cuando le dice Dios a Moisés yo soy el que soy yo soy el que soy o cuando Cristo dice en el evangelio de Juan entonces veréis que yo soy no dice que yo soy humano o que yo soy judío o que yo soy no agrega un predicado que no sería propiamente un predicado no agrega un predicado sino simplemente dice yo soy el hecho mismo de ser este hecho mismo de ser ha llamado la atención de filósofos como por ejemplo Martín Heidegger que hace todo un estudio sobre el hecho del ser y es el ser como verbo el que le interesa a Heidegger porque él considera que limitar los estudios metafísicos únicamente al estudio de los seres o sea la parte de los sustantivos es reducir la metafísica a ontología por eso para Heidegger se ha dado un olvido del ser y hay que recuperar el ser en su obra magna la más conocida y quizás la más importante todo lo que escribió Heidegger en su obra magna ser y tiempo lo que quiere Heidegger es precisamente despertarnos al verdadero significado de lo que quiere decir ser no entendido como sustantivo sino propiamente como verbo continúa este texto diciendo en la historia de la filosofía ha prevalecido preferentemente su consideración como sustantivo como nombre abstracto adquiriendo un valor existencial absoluto que ha sido objeto de distintas especulaciones metafísicas en esta última acepción como nombre abstracto podemos considerar de un modo muy general que el ser en singular remite a lo que es a cualquier realidad individual a la que llamamos ente esa era la queja de Heidegger que el ser se ha reducido a lente y a la que consideramos un ser independientemente de que su existencia sea o no física material por ejemplo yo puedo preguntarme por cuál es el ser de un unicornio teniendo claro que los unicornios no existen entonces yo puedo preguntarme por el ser de un unicornio o puedo hacer una ontología del unicornio porque no me estoy preguntando si se da existencia entonces fíjate que este sentido de ser este sentido de ser es el ser como sustantivo pero sustantivo en el sentido de la esencia en el sentido de la esencia también podemos considerar que remite a lo que hace que una cosa sea entonces este es el elemento de la existencia es decir al elemento común que comparten todas las cosas que son de las que decimos que tienen ser y en este sentido consideramos al ser como el fundamento último de la realidad en este sentido es el objeto tradicional de la metafísica el estudio del ser en cuanto tal algo así como qué hace que las cosas sean considerando que el ser es la categoría suprema de la realidad o que es algo más que una categoría de la realidad a la que necesariamente han de referirse todos los seres que existen categoría suprema de la realidad qué quiere decir esto que parece que no podemos hablar de ninguna cosa si no admitimos que tiene algún modo de ser eso es lo que significa estas expresiones decimos que el ser es la categoría suprema de la realidad o que incluso es algo más que una categoría de la realidad en el sentido de que cualquier discurso racional apenas se refiere a algo presupone que hay algún modo de ser en ese algo incluso si hablo de la fantasía incluso si hablo de algo que en sí mismo es contradictorio perdón pero que tiene alguna forma de ser por lo menos en cuanto puede ser enunciado si puede ser enunciado si de algún modo puede ser enunciado pues eso está indicando que tiene algún modo de ser ya antes hablamos del unicornio pero pongamos un ejemplo más extremo hablemos de un círculo cuadrado el círculo cuadrado no es sólo que no existe sino que no puede existir y sin embargo el hecho de que yo pueda enunciar la idea autocontradictoria del círculo cuadrado le da aunque sea una sombra de ser a eso en la medida en que se convierte en el concepto de algo que es imposible esto es para destacar la inmensa generalidad que tiene el término ser son muchas las interpretaciones del ser a lo largo de la historia de la filosofía de Parménides a Heidegger y también las críticas a dichas concepciones entre las que destacan entre otros las de la filosofía analítica y el positivismo lógico que consideran esas elaboraciones como el resultado de puros equívocos lingüísticos entonces mientras que para Parménides el ser tiene un carácter propiamente divino y por eso lo poco que se conserva en los escritos de Parménides hablan de una especie de alabanza al ser uno mira los escritos esta oda al ser de Parménides y es prácticamente un texto poético un texto místico religioso casi en un estilo parecido pero sin ese componente tan poético es lo que encontramos en Heidegger cuando habla del encuentro con el ser y de lo que significa el ser entre otras cosas para Heidegger quienes quieran profundizar en esto para Heidegger es clave la afirmación de que el ser tiene un lugar en el ser humano por eso en ser en alemán se dice se escribe s-i-e-a-s-e-i-n sein y para Heidegger lo que nosotros somos como seres humanos somos el da sein es decir somos el allí del ser somos la casa del ser estos conceptos para los que estén interesados se pueden profundizar pues acercándonos por supuesto a los escritos de Heidegger pero ha habido también críticas a los que han tomado el ser como una especie de centro último como una especie de centro de de toda la filosofía entonces la filosofía analítica se concentra en el uso de las palabras en el uso de las palabras y para la filosofía analítica pues no se da propiamente analogía sino equivocidad entre los distintos conceptos de ser por su parte el positivismo lógico pues tiene una raíz empirista se queda únicamente con lo visible lo material lo físico y por consiguiente considera que el ser que hablar del ser es más o menos como hablar de humo caliente eso no tiene realmente ninguna consistencia esas son las críticas que históricamente se han dado volvamos a Aristóteles Aristóteles es de la idea de que el ser tiene una analogía es decir que el ser sí puede el ser sí puede ser descrito sí puede ser hablado en términos de analogía y si el ser puede ser hablado como analogía entonces tenemos que estudiar las distintas formas cómo se habla del ser las distintas maneras como se habla del ser y es aquí donde entran las categorías que es nuestro siguiente término que tenemos que utilizar que tenemos que estudiar las categorías categoría término procedente del griego con el que nos referimos a los grandes conceptos o clases en las que estructuramos la realidad que representarían diversos niveles o formas de ser que se excluyen entre sí hay distintos sistemas de categorías ahí por ejemplo el más conocido es el sistema de categorías de Aristóteles Kant también estudió 12 categorías más recientemente Nicolai Hartmann hizo una nueva clasificación de categorías y luego hay un filósofo reciente esto me encontré que me pareció muy interesante también esto les voy a poner el enlace este es un este es un filósofo sueco que se llama Ingvar el nombre y todo se los dejo después Ingvar Johansson Ingvar Johansson vive todavía es un filósofo sueco y está orientado orientado su investigación al tema de las categorías su obra más famosa es relativamente reciente en 1989 de hace poquito en términos de la historia de la filosofía se llama la obra de Johansson se llama Ontological Investigations Investigaciones Ontológicas An Enquiry Into the Categories of Nature Man and Society es decir como una exploración en las categorías de la naturaleza del hombre y de la sociedad esta es la obra clásica de Ingvar Johansson solo para decir que este tema de las categorías como tantos otros temas que trató Aristóteles siguen dando que hablar siguen siendo ocasión de estudio de discusión de controversia en las categorías entonces son las grandes clases en las que estructuramos la realidad para Aristóteles esas grandes clases tienen todas que ver con los usos de la palabra ser y para él esas distintas categorías tienen que ver por ejemplo con la manera como nosotros usamos el verbo ser mencionemos por ejemplo esto si yo digo Roberto es más alto que Juan Camilo entonces estoy utilizando el verbo ser para hacer una comparación tomemos esta otra frase si yo digo por ejemplo Adriana es una persona de tez blanca ahí me estoy refiriendo al color de modo más corto podría decir Adriana es blanca o es trigueña o es negra estoy refiriéndome al color entonces estoy utilizando el ser o para hacer comparaciones o para referirme a colores cualidades o para referirme a cantidades o para referirme a lugares observemos que en español tenemos dos verbos el verbo ser y el verbo estar en la mayoría de las lenguas o en si me atrevo a decir la mayoría de las lenguas esa diferencia no existe sabemos por ejemplo que en inglés yo podría decir John is at home para decir él está en su casa está en casa John is at home o también podría decir John is a human being en español utilizaríamos dos verbos distintos Juan es un ser humano Juan está en casa el verbo estar que es algo una característica muy propia de nuestro español es algo así como un ser condicionado por circunstancias pero finalmente tiene que ver con el ser entonces en griego por supuesto no existe esa diferencia entre ser y estar si yo digo entonces John is at home o si yo digo John is a human being estoy utilizando el mismo verbo ser pero en en un en un sentido lo estoy utilizando para ubicar un lugar en otro sentido lo estoy utilizando para describir qué es propiamente John observemos que ese decir qué es propiamente John es lo que tiene que ver con la sustancia entonces para Aristóteles de todas las categorías Aristóteles habla de las categorías en dos de sus obras una obra se llama precisamente las categorías o sobre las categorías y otra obra es la metafísica la lista de categorías que Aristóteles pone en su obra sobre las categorías no coincide exactamente con la lista de categorías que él tiene en su metafísica en su obra de la metafísica esto parece demostrar que para Aristóteles la lista no era necesariamente exhaustiva y que más bien lo que él quería ilustrar era lo que ya hemos dicho que el ser se puede expresar de un modo analógico de un modo analógico lo que sí está claro tanto en la obra sobre las categorías como en la metafísica lo que sí está perfectamente claro es que la categoría más importante es la que tiene que ver con la sustancia porque la sustancia es la que apunta a aquello que permanece mientras las cosas cambian lo que cambia solemos llamarlo accidentes por ejemplo cuando decimos Pedro está enfermo o cuando decimos Pedro está sano o alentado como se dice en muchos lugares de Colombia eso es accidental que Pedro esté sano o que esté enfermo no cambia que Pedro es Pedro en cambio cuando yo trato de acercarme a su ser mismo ahí hablamos de sustancia ese es el contraste entre sustancia y accidentes veamos que se nos ofrece aquí como sustancia nos dicen el término sustancia que a veces se escribe con una B o substancia procede del latín substancia con una T que es a su vez la traducción del griego usía 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 es el sustantivo que viene del verbo einai que es el verbo ser o estar entonces la traducción del griego usía su significado más general es el de fundamento de la realidad en griego no solo tenemos la palabra usía tenemos también la palabra hypokéimenon hypokéimenon es digamos el término griego que está directamente detrás de substancia en latín hypokéimenon quiere decir lo que está debajo sub hypo es es por debajo por eso la hipotensión hipotensión es una tensión demasiado baja entonces hypokéimenon es lo que está debajo y eso es lo que significa sustancia pero lo que está debajo no en términos de localización física sino en términos de fundamento lo que permanece bajo los fenómenos lo subsistente en cuanto tal la sustancia es ante todo sujeto de hecho la palabra sujeto viene del latín subjectum subjectum yectum quiere decir del verbo yachere quiere decir lo que es lo que yace o según la etimología que otros hacen lo que ha sido puesto lo que ha sido lanzado debajo ese es el subjectum entonces el subjectum es muy parecido a la substancia es lo que tiene su ser en sí y no en otro esta es una de las definiciones más clásicas de sustancia lo que tiene su ser en sí y no en otro porque por ejemplo cuando nosotros hablamos de un color el color pues yo hasta cierto punto lo puedo abstraer yo puedo decir bueno el color entonces vamos a hablar vamos a hablar del color rojo ¿cómo es el color rojo? ah pues el color rojo es indica vida indica fuego indica amor yo puedo hacer ese tipo de ese tipo de análisis yo lo puedo hacer pero usualmente cuando nosotros hablamos del rojo cuando decimos un lápiz rojo una pared roja nos damos cuenta que el rojo no subsiste en sí mismo incluso cuando uno trata de hacer la abstracción y pensar simplemente en el rojo pues uno está pensando en algo rojo así sea un manchón de pintura roja y en ese caso el rojo pertenece a ese poco de pintura que puede estar regado quizás de una forma aleatoria o abstracta entonces los accidentes subsisten en otro mientras que la substancia subsiste en sí misma por eso la sustancia sirve de sustrato en el que se instalan los accidentes las formas de ser que no son sujetos sino que se dan en el sujeto esa es la importancia de lo que significa sustancia aquí tenemos que recordar que es parte del objetivo de esta clase aquí tenemos que recordar lo que hemos dicho sobre sustancia primera y sustancia segunda lo que he descrito como sujeto en el cual se apoyan los accidentes esa es la sustancia primera pero yo puedo hablar también de una sustancia segunda sustancia segunda o sustancia en segundo sentido que es sustancia en segundo sentido es aquello que caracteriza a un determinado ser independientemente de todo posible accidente en ese caso la sustancia segunda realmente hace alusión a lo que nosotros llamamos como esencia la sustancia segunda de aristóteles coincide yo diría completamente con lo que platón llamaba idea es decir lo que describe una cosa de tal manera que si algún elemento faltara ya no podemos hablar de la misma cosa esto es propio de la esencia de la cual vamos a hablar en unos minutos es propio de la esencia esencia desde el punto de vista lógico es la descripción de todos los elementos que configuran o que describen una realidad de tal modo que si faltara alguno de esos elementos ya no tenemos la misma realidad esa es una de las maneras de definir la esencia entonces la sustancia segunda viene a corresponder con la esencia observemos que la sustancia primera no puede ser compartida lo que tú eres como persona por ejemplo lo eres tú y no lo puede ser exactamente igual otra persona pero otra persona humana comparte contigo algo también tiene la misma sustancia segunda tú eres ser humano y el otro también es ser humano entonces en términos de esencia tú eres podemos decir que tú eres realmente tú eres en la realidad lo mismo que el otro es en la realidad pero fíjate cómo en la metafísica clásica en la realidad no significa ojo con esto en la realidad no significa un término empírico en la realidad no es algo empírico es decir no es algo físico porque mi realidad de ser humano lo que yo esencialmente soy como ser humano no se puede palpar lo que hace que yo sea ser humano no se puede palpar la esencia no es algo físico pero si es algo real esta es la diferencia entre la metafísica clásica la metafísica formal racional la que estamos estudiando y el positivismo el positivismo solo considera como real lo que puede ser verificado sensorialmente por consiguiente para el positivismo hablar de esencias es hablar de cosas que son inverificables y es simplemente hacer ruido de palabras ese es el positivismo entonces la sustancia es sustancia primera en esta definición como substrato que tiene los accidentes sustancia segunda es aquello que caracteriza a un determinado ser y que podemos decir lo describe completamente con lo cual la sustancia segunda viene a ser un sinónimo de la idea en términos de Platón y de la esencia en términos de la definición lógica eso en cuanto a la sustancia ahora bien estos estos argumentos que plantea Aristóteles como conectan con la historia del pensamiento que se iba dando en esa antigua Grecia esto es muy interesante como se sabe el libro de la metafísica de Aristóteles empieza con una afirmación y es que en todo ser humano hay un deseo de saber hay un deseo de conocer Aristóteles es consciente que algunos de los antiguos filósofos como decir los llamados naturalistas al estilo de Anaximenes Anaximandro Tales Empédocles al estilo de ellos ellos buscaban comprender la realidad y querían explicarla a partir de un principio material pero como ya hemos comentado en otra de nuestras clases tratar de explicar la realidad solo por principios materiales se ve que es una empresa insuficiente e imposible ¿por qué? pues el ejemplo clásico es el de la madera si yo tengo una mesa de madera yo tengo una silla de madera yo tengo un bastón de madera la madera no puede ser la sola explicación de la realidad porque la madera no va a poder explicar la diferencia de todo lo que se ha hecho con la madera entonces necesito otro principio explicativo principio explicativo es lo que en metafísica se llama haitía es decir la noción de causa y por eso tenemos que irnos a esa noción de causa esta parte pues la hemos estudiado dice aquí en general se entiende por causa toda acción capaz de producir un efecto es una de las definiciones una de las pocas definiciones que me permito considerar como pobres dentro de esta página web que en general es muy buena causa haitía en griego para aristóteles es realmente mucho más que eso es un principio explicativo lo que aquí dice acción para producir un efecto eso más bien corresponde a una de las causas y esa causa es la causa eficiente entonces aristóteles retoma la historia del pensamiento atención a esto retoma la historia del pensamiento y trata de condensar en una formulación nueva que es entender la realidad podemos decir que la causa es la articulación entre el pensamiento y la realidad entonces aristóteles retoma todo lo de estos filósofos naturalistas todo eso y lo condensa en una idea causa material la madera es necesaria para explicar el universo sí porque tenemos sillas de madera mesas de madera bastones de madera pero no es el único no es el único principio explicativo entonces además de la causa material tiene que haber otras causas por ejemplo el modo como se ha utilizado como se ha estructurado como se ha configurado un objeto hecho de madera eso es lo que hace que sea distinta una silla a una mesa o una mesa a un bastón eso que hace que haya una diferencia y que era lo que no podían explicar los filósofos naturalistas es lo que aristóteles llama la causa formal entonces tenemos causa material causa formal pero por otro lado yo debo preguntarme cómo se ha llegado a que la madera produzca una silla y es evidente que la madera no ha producido la silla por sí misma entonces tiene que haber algo o alguien que ha impulsado que ha impulsado la madera que la ha movido acuérdate el sentido del movimiento en la filosofía clásica movimiento significa cambio transformación hay algo que tiene que haber transformado la madera ese algo que ha transformado cómo lo llamamos ese algo lo llamamos causa eficiente eficiens del verbo facere que quiere decir hacer es lo que hace que la cosa sea y es lo que corresponde a la definición mínima de causa que aparece en este caso de la página web web dianoya luego viene la causa más controvertida y es el para qué por qué una causa eficiente produce esta madera típicamente por seguir con el ejemplo de la madera por qué un carpintero hace una silla si nos damos cuenta esa pregunta en realidad apunta a algo diferente para qué se hizo la silla bueno el carpintero hizo la silla para usarla en su casa o el carpintero hizo la silla para venderla o el carpintero hizo la silla para regalarla y aún en el caso de que no hubiera un objeto o un propósito digamos como tan utilitario digamos que hizo la silla porque estaba aburrido pues eso también sería una respuesta hizo la silla para desaburrirse o para entretenerse diríamos en un español más común entonces para Aristóteles siempre hay un para qué siempre hay un objeto un propósito ese objeto o propósito es lo que se llama causa final bueno este tema de las causas lo hemos estudiado y de aquí de esta teoría de las causas tenemos que pasar al problema del movimiento que tiene que ver como ya nos damos cuenta con todas las causas porque la materia adquiere una forma gracias a una causa eficiente que además tendrá una causa final o sea todo está conectado por eso la descripción intelectual explicativa de las causas tiene que corresponder con una descripción ontológica del problema del movimiento dicho de otra manera el problema del movimiento y la teoría de las causas son como dos caras de la misma moneda porque el movimiento nos habla precisamente de una transformación nos habla de un cambio ese problema del movimiento nos conduce al tema del acto y de la potencia ya sabemos ya lo hemos mencionado que el el tema del movimiento pues había estado como discusión en los antiguos filósofos para Parménides el movimiento solamente era apariencia para Heráclito el movimiento era lo más real se atribuye a Heráclito aquella frase Panta Rey que se traduce todas las cosas fluyen todo cambia entonces ¿qué solución da Aristóteles? Aristóteles da una solución a partir de la teoría del acto y de la potencia ¿en qué consiste esta descripción de acto y potencia? pues básicamente lo que está diciendo es que no cualquier cosa se puede volver cualquier cosa sino que para una para que una realidad o algún otro aspecto del ser porque la teoría del movimiento Aristóteles se aplica a las distintas categorías para que una realidad cambie ya se trate de cambio sustancial o de cambio accidental tiene que darse una especie de anticipación esa anticipación de lo que la cosa va a ser es lo que nosotros llamamos potencia y eso que la cosa llega a ser es lo que llamamos acto de manera que la potencia y el acto son como los dos términos del movimiento no todo está en potencia de cualquier cosa así por ejemplo yo no estoy en potencia de volar ningún ser humano lo está no estoy en potencia de volar por mí mismo otra cosa es potencia de elaborar una máquina que me pueda transportar por el aire eso es un tema diferente aquí estamos hablando del sentido propio de volar yo no estoy en potencia de volar en cambio un pichón de gorrión si está en potencia de volar y un día pues volará un día lo que estaba en potencia llegará a estar en acto miremos algunas definiciones acto término introducido acto él lo llama entelegeia o entelequia se suele traducir ese es el acto término introducido por aristóteles para explicar el movimiento en el contexto de la física y que volvemos a encontrar en la metafísica como uno de los principios del ser el acto llamado energeia o también entelegeia es la realidad propia del ser y su principio se dice que un ser está en acto cuando posee su propia perfección respecto a lo que está en potencia por eso es imposible entender acto sin potencia potencia sin acto entonces estar en acto es tener una determinada perfección así por ejemplo ese pichón de gorrión no vuela apenas está en el nido y recibe el alimento de la mamá no vuela pero está en potencia de volar el día que ese pichón vuela ha adquirido una perfección que no tenía y por consiguiente podemos decir que su ser se ha realizado observa lo que lo que significa ese verbo realizarse simplificando la cuestión podemos decir que el acto remite a lo que una sustancia es ahora por oposición a lo que puede ser en su futuro a su capacidad de ser a su ser en potencia un niño es un niño en acto pero es un hombre en potencia una semilla es una semilla en acto pero es un árbol en potencia el árbol es un árbol en acto y fue semilla es decir estuvo en potencia de ser árbol observemos que acto y potencia se relacionan como se relacionan la forma y la materia si examinamos lo que es la materia y la forma en el sentido filosófico por supuesto nos damos cuenta que la materia está como en potencia está como en potencia y la forma es la que hace que esa materia alcance una determinada realidad por seguir con nuestra madera la madera recién cortada del árbol está en potencia de llegar a ser una silla la silla es como una actualización de esa madera un dato importante es que yo puedo tener la forma sin materia porque yo puedo tener el diseño de una silla que a nadie más se le ha ocurrido yo tengo un diseño de una silla aquí en mi cabeza esa es una forma una estructura es una idea y sin embargo yo no he hecho esa silla no corresponde a ninguna materia yo puedo tener la forma sin materia lo que yo no puedo tener es materia sin ninguna forma eso si no lo puedo tener materia sin ninguna forma por eso el movimiento cuando se trata de realidades físicas el movimiento siempre es una transformación un cambio en la forma transformación movimiento entendido como cambio siempre destaco eso entonces en el mundo material yo no puedo tener una materia sin forma la materia que sirvió por ejemplo para hacer esta mesa antes tenía otra forma por ejemplo la forma de un bloque de madera o antes tenía otra forma la forma de árbol no existe una materia sin forma sin embargo yo puedo preguntarme cuál es la materia en su esencia misma y la respuesta es que yo no puedo llegar a una materia real que sea solo materia sin embargo el camino que me conduce de una forma de materia a otra forma de materia me permite hablar de lo que Aristóteles llamaba una materia prima vamos para allá aquí tenemos lo de potencia que es la potencia entonces decimos potencia es la capacidad de ser algo capacidad de llegar a ser potencia en griego pues se dice con el término dynamis dynamis con la delta y la y como primeras letras capacidad de ser algo en el futuro capacidad de llegar a ser algo que está comprendido en la esencia o naturaleza de la realidad que actualmente se es por eso decíamos antes yo no estoy en potencia de cualquier cosa estoy en potencia de vivir 250 años no ¿por qué? porque la potencia está limitada por la esencia ojo con esto yo creo que esa frase así no la habíamos dicho antes la potencia está limitada por la esencia eso quiere decir que la esencia describe lo que es pero la esencia también describe lo que se puede llegar a ser este dato es importante porque cuando se habla por ejemplo de los derechos los derechos pues tienen que ver no sólo con lo que las cosas son sino con lo que pueden llegar a ser imaginémonos que tengo a mi lado a una persona que duerme esa persona está razonando en ese momento no entonces yo debo decir que la persona que duerme es irracional tampoco alguien diría pero no está pensando está durmiendo claro que vendría la discusión sobre el tema neurológico los sueños las ondas cerebrales pero hablemos así en lenguaje común mira es irracional no está razonando ¿por qué yo puedo llamar racional a una persona que no está razonando está en un coma profundo por ejemplo o es un feto que no ha nacido o es una persona que está durmiendo ¿por qué yo lo puedo llamar racional y darle la dignidad correspondiente a un ser racional porque pertenece a su esencia en potencia el razonar entonces los derechos ojo con esto que tiene que ver con una cantidad de principios éticos fundamentales por algo la metafísica es como la raíz de todo el pensamiento filosófico los derechos y los deberes no están conectados con el acto y la potencia sino con la esencia entonces una persona dormida una persona en coma o un feto que no ha nacido todavía pues si no no lo llamaríamos feto está en potencia de pertenece a su esencia lo que está en su potencia y los derechos tienen que ver con la esencia no con el acto ni con la potencia si uno perdiera sus derechos cuando se duerme entonces cualquier persona podría matar a alguien que está dormido y tendría que castigársele únicamente por haber acabado con un animal porque no estaba razonando como no estaba razonando entonces quiere decir que nosotros podemos decir que no es racional ese es el error que se comete y sobre esto hay muchos sofismas ya que hablábamos de sofismas al principio de esta clase sobre eso hay muchos sofismas los derechos no están ligados al acto ni a la potencia sino a la esencia Aristóteles entiende que la estructura metafísica materia forma no es suficiente para dar cuenta del cambio por lo que recurre a la estructura acto potencia para poder explicarlo adecuadamente si el acto representa lo que una sustancia es en un momento determinado la potencia se refiere a una capacidad de ser en el futuro algo que actualmente no se es por lo que la considera una forma relativa de no ser no es pero puede ser o sea que el no ser tiene grados pensemos por ejemplo en una persona que quiere aprender ruso esa persona es ruso hablante no no es ruso hablante pero podría llegar a ser ruso hablante claro que sí entonces no es lo mismo que yo tenga una piedra por ejemplo aquí en mi habitación yo tenga una piedra y yo diga esta piedra no habla ruso y luego mire por ejemplo a un amigo que se llama Javier y yo diga Javier no habla ruso Javier es como una piedra porque la piedra no habla ruso y Javier no habla ruso Aristóteles no te admite ese argumento ¿por qué? porque el no ser de la piedra es distinto al no ser de Javier el no ser de la piedra es que la piedra no habla ruso ni podría hablar ruso el no ser de Javier es que no habla ruso pero sí podría hablar ruso algo que todavía no se es puede llegar a ser si se dan las circunstancias adecuadas para el desarrollo de esa capacidad propiamente no son las circunstancias lo que se necesita es la causa eficiente eso es lo que se necesita bueno veamos brevemente lo de materia y forma vamos llegando al final de este resumen veamos lo de materia y forma ¿qué tenemos que decir sobre la materia? materia corresponde al griego filé filé significa originalmente bosque selva madera material de construcción en general con el término materia los filósofos se han referido a la realidad sensible a todo aquello que puede ser objeto de experiencia esto es este es el modo como lo entiende el empirismo el materialismo el positivismo para ellos materia es lo que puede ser objeto de experiencia en platón la materia es concebida como un receptáculo vacío que puede recibir cualquier forma y al oponerla a la realidad inteligible viene a ser de la materia algo próximo al no ser en la medida en que la materia puede tomar distintas formas se parece como un vaso que yo lo puedo llenar de jugo de café de agua o de aire eso es en platón en aristóteles la materia es el sustrato del cambio el sustrato en el que inhibieren es decir se hacen presentes las cualidades del objeto él distingue además lo que se llama la materia próxima la que corresponde a cada sustancia primera árbol caballo etcétera de la materia remota o materia prima lo que habíamos hablado antes la materia prima es la materia última de la que está hecha toda la realidad permítanme nos detenemos un momento en esto de la materia prima porque es interesante observemos observemos en materia prima lo siguiente pensemos en una estatua esta estatua fue hecha de bronce bien pero ese bronce tenía otra forma antes de estar en esa estatua que forma tenía era un bloque de bronce y ese bloque de bronce antes de ser bloque de bronce que era bueno era bronce líquido dentro de un horno y antes de ser bronce líquido que era entonces yo puedo ir hasta cierto punto quitando formas así como puedo también agregar formas sobre formas es uno de los aspectos más interesantes y más sutiles de este planteamiento metafísico yo puedo agregar formas pensemos por ejemplo en un robot cuando yo hablo de la materia del robot a qué me refiero pues a ver con la materia del robot lo que yo estoy diciendo es de qué está hecho el robot y el robot está hecho de muchas cosas seguramente tiene piezas metálicas tiene plástico tiene yo no sé cuántas cosas tiene todo eso es la materia del robot esto significa que yo puedo tomar un objeto que tiene su propia forma y hacerlo parte de otro objeto que tendrá su propia forma como sucede con nosotros nosotros tenemos aquí unos huesos en el antebrazo se llama el radio el cúbito tenemos unos huesos el cúbito tiene una forma pero en la medida en que el cúbito un hueso mío forma parte de mí entonces la forma del cúbito es subsumida es asumida por una forma más amplia otro ejemplo más sencillo quizás un ladrillo tiene una estructura yo puedo estudiar la estructura del ladrillo puedo ver que sus caras son rectangulares que sus bordes son rectos puedo examinar la estructura del ladrillo lo cual podría llevarme por ejemplo hasta la química pero luego ese ladrillo puede ser parte de una forma más compleja por ejemplo el ladrillo puede ser parte de una pared la pared puede ser parte de la casa la casa puede ser parte de una urbanización la urbanización puede ser parte de una ciudad y yo puedo hablar de la forma de la ciudad un último ejemplo yo puedo estudiar la estructura la configuración la forma según el sentido filosófico yo puedo estudiar la forma de una neurona la forma de una neurona cuál es la estructura de una neurona entonces veo que tiene una cosa que se llama axon que es como el eje y veo que tiene otras cosas que se llaman dendritas que son como unas ramificaciones viene de la palabra griega para decir árbol bien pero esa neurona puede formar circuitos neuronales en mi cerebro y esos distintos circuitos neuronales pueden hacer parte de toda esa complejidad de hecho de lo más complejo que tenemos y lo más complejo que tenemos pues es precisamente el cerebro esto demuestra que nosotros podemos tener estructuras dentro de estructuras y por lo tanto formas dentro de formas y evidentemente si yo puedo tener formas dentro de formas y no parece que haya un límite en la complejidad entonces cuál es la máxima complejidad la máxima complejidad es lo que llamamos el universo y uno podría hablar en principio no podría hablar de la forma del universo la estructura del universo se podría hablar de eso entonces puede haber formas sobre formas pero ahora tomemos la otra dirección como quien pela una cebolla yo podría quitar formas y formas y tratar de llegar a lo más elemental entonces si yo me voy al bronce pues me doy cuenta que el bronce es una aleación y esa aleación está hecha de otros materiales entonces y esos materiales por ejemplo contienen que se yo hierro entonces voy a estudiar el hierro y entonces veo que el hierro tiene una determinada estructura y veo que esa estructura me lleva entonces a los átomos y esa estructura de átomos yo puedo ver cómo está hecho el átomo y qué estructura tiene seguramente voy a llegar a partículas más elementales como electrones y protones y dentro de los protones voy a llegar a estructuras más elementales como son por ejemplo los quarks y entonces ya cuando me pregunto cuál es la forma o cuál es la estructura de un quark son preguntas que los físicos actuales no pueden responder hay algo que hace que constituye las partes de un quark que a su vez hace la estructura de un protón que a su vez hace la estructura de un átomo de una molécula hasta llegar a la estatua qué es eso último en la física eso último son simplemente ecuaciones ecuaciones estadísticas ecuaciones probabilísticas ecuaciones diferenciales esto es esto para mí es muy interesante bueno en parte por los estudios de física que hace mucho que hice hace muchos años y en parte es interesante por ese hecho por ese hecho de la gente que se considera materialista hagamos este análisis con un materialista y dime qué es la materia en últimas qué es la materia y te vas a encontrar que la materia finalmente son ecuaciones entonces los que dicen que la materia es lo que puede ser percibido por los sentidos yo creo que vale la pena que revisen un poco sus convicciones al respecto porque me parece que que tenemos ahí algunas deficiencias o algunas incoherencias el estudio filosófico de la materia es algo muy interesante y es muy necesario para no caer en simplificaciones tontas como las personas que dicen ah bueno pero yo que voy a creer en el alma muéstrame el alma a ver en qué molécula está el alma en qué parte de la célula está el alma hombre el alma es una estructura el alma es una configuración el alma es un principio vital y si el alma es configuración es lo mismo que si yo dijera yo entro a una casa y digo bueno pero cuál es la forma de la casa la forma de la casa no es una pared la forma de la casa no es materia la forma de la casa no es un ladrillo es la manera como se organiza la materia la forma del alma es la manera como se organiza como se configura y funciona algo que se llama el cuerpo lo que sucede es que la configuración la estructura del cuerpo incluyendo las funciones abstractas del pensamiento es muchísimo pero muchísimo más complejo que la materia de una casa o la estructura de una casa entonces ¿qué sería materia prima? la materia prima sería el camino ese de pelar la cebolla el camino ese de quitar toda forma y tratar de descubrir qué es lo que queda hay que recordar que para Aristóteles la materia no existe como realidad independiente y separada de la sustancia por lo que no será susceptible de conocimiento o sea que para Aristóteles no hay una respuesta última a qué es la materia porque la materia siempre entra como un principio informado informado con forma habiendo recibido una forma bueno luego este artículo habla un poco sobre demócrito y sobre la filosofía moderna no nos vamos a detener en eso hablemos aquí un poco sobre la forma repasando aclarando como decimos a veces redondeando conceptos forma viene del griego morfé que significa forma pero mira esta aclaración tan importante los filósofos griegos utilizaron también las palabras schema y eidos para referirse al mismo concepto qué importante esto por eso la forma no es simplemente la figura esta es una frase que ustedes me han oído varias veces en este curso la forma no es simplemente la figura con el término forma se designaba en sus primeros usos la figura interna de las cosas captable sólo mentalmente que terminaría identificándose con la esencia con lo que la cosa es realmente o lo que Platón llamaba la idea para Aristóteles la forma es también la esencia del objeto aquello por lo que algo es lo que es y la distingue y opone a la materia de la que está hecha el objeto por eso en otra de nuestras clases mencionábamos bueno propiamente en uno de estos videos que les pedí que vieran los videos de camino donde hablamos precisamente de materia y forma entonces decíamos que la forma es la configuración es la estructura es la respuesta a la pregunta ¿cómo está hecho esto? ¿cómo está hecho? las causas se pueden traducir en preguntas ¿no? la causa material es ¿de dónde viene esto? ¿de qué está hecho? la causa formal es ¿cómo está estructurado esto? ¿cómo funciona? esa es una pregunta sobre la forma por eso repito perdón ser canzón la forma no es la figura la forma no es la figura la causa eficiente ¿por qué esto está? la causa final ¿para qué está esto? son las articulaciones recuerde siempre eso las causas son las articulaciones entre el pensamiento y la realidad la forma la forma y la materia constituyen una unidad indisoluble que es la sustancia la realidad individual y concreta la sustancia primera de modo que ninguna de ellas tiene realidad ni existencia separada de la sustancia de la que son forma y materia respectivamente bueno esa frase ya es discutible porque efectivamente el conocimiento es la percepción de la forma llegar a conocer no es otra cosa sino llegar a percibir llegar a descubrir llegar a abstraer podríamos decir hacer salir la forma ese es el conocimiento yo conozco algo no cuando conozco su materia si yo he visto mil tablones de madera eso no significa que yo ya sé cómo es una escultura de madera qué se puede hacer con la madera cómo es una mesa cómo es un bastón entonces el conocimiento es siempre conocimiento de la forma y por eso la forma sí es independiente de la materia en contra de lo que dice este artículo no es que estemos absolutamente de acuerdo con todo lo que aquí se dice y la demostración está en lo que digo nosotros podemos llegar efectivamente podemos llegar a una forma sin materia el alma humana es la forma del cuerpo el alma es la forma del cuerpo forma en el sentido de estructura principio vital principio funcionamiento por eso conocer el alma empieza por conocer el cuerpo las actitudes los gestos la mirada el tono de voz el movimiento corporal todo esto es el primer conocimiento que tenemos del alma de alguien pero conocer el alma de una persona significa conocer cómo vive y por consiguiente cómo funciona entre comillas y cómo funciona significa cómo reacciona qué apetece qué le apetece qué detesta qué le divierte por eso nunca terminaremos terminaremos de conocer el alma de nadie ni siquiera la propia somos misterio para nosotros mismos con todo lo que se ha explicado es mucho más sencillo acercarnos al concepto de esencia esencia se considera que es lo que remite al ser esto o aquello de una cosa es decir no a que una cosa es sino a lo que es esa cosa en este caso se habla de la esencia como de algo real el término esencia se puede considerar también desde el punto de vista lógico es decir la definición la definición de algo si yo doy una buena definición en qué consiste una buena definición una buena definición es una buena definición es la que contiene todo lo esencial si yo digo por ejemplo el hombre es un animal hombre te has quedado corto porque hay elementos esenciales del ser humano que no mencionaste entonces qué es lo esencial lo esencial es lo que describe completamente a algo eso desde el punto de vista lógico dependiendo de la adopción de una u otra consideración la consideración ontológica que habla de la esencia como algo real o la concepción lógica que habla de la esencia como una definición completa encontramos distintas interpretaciones de la esencia a lo largo de la historia de la filosofía la metafísica por supuesto verá la esencia como algo real la lógica verá la esencia como algo conceptual o como una combinación entre ambas podemos considerar que la idea platónica representa la esencia de la realidad en la medida en que platón afirma que la idea es más real que la cosa en el caso de aristóteles la esencia sería identificable con la forma que acabamos de explicar observemos una cosa en sentido propio cuando yo voy a hablar de la esencia humana me estoy refiriendo a la sustancia segunda pero hay un modo también derivado de hablar de la esencia en cuanto a sustancia primera es algo interesante eso yo puedo hablar de la esencia que es el sentido típico el sentido clásico para hablar de esencia esencia como sustancia segunda esencia como sustancia segunda es aquello que yo tengo en común con todos los de la misma especie así por ejemplo yo puedo decir que yo esencialmente soy un ser humano y en ese sentido soy tan humano como el anciano como el discapacitado como el no nacido como los que son de otras razas de otros países de otras culturas o de otros tiempos ese es el sentido más clásico de esencia pero hay un sentido derivado de esencia que se refiere a la esencia primera que es como cuando se intenta describir lo que es más propio de una persona este es un sentido derivado no es el sentido clásico y no es el que más vamos a utilizar nosotros en filosofía formal en filosofía clásica entonces por ejemplo esa expresión se utiliza a veces en literatura cuando se dice lo esencial de Balzac lo esencial de Bach en ese caso en ese caso cuando se habla de lo esencial se está hablando de aquello que es tan propio tan propio de una persona que si se le quitara eso ya no sería ella es una definición derivada de esencia una definición derivada de esencia entonces por ejemplo hay personas que son extrovertidas decimos por esencia por naturaleza personas comunicativas personas que a todos le sacan chiste es como parte de su esencia ahí utilizamos la palabra esencia para referirnos a lo que es típico típico de una persona típico de una persona y que hasta cierto punto la identifica si un día yo me encontrara con esa persona que siempre ha sido extrovertida y lo encuentro melancólico o lo encuentro distante yo diría algo le pasa ese no es él ves ha perdido su esencia ha cambiado su esencia según los psicólogos hay rasgos que son tan propios de las personas que salvo traumas absolutamente devastadores nunca van a cambiar dentro de esos rasgos se suele hablar de la personalidad un término parecido es el término naturaleza esto les va a servir para los estudios cristológicos para los estudios trinitarios etcétera en general en el lenguaje actual con el término naturaleza nos referimos al conjunto de la realidad física que nos rodea distinguiéndola así de las producciones humanas como son la cultura el arte la historia la literatura en filosofía sin embargo siguiendo a los filósofos de Mileto se ha entendido por naturaleza preferentemente el principio u origen de la realidad que nos rodea realidad que está sometida al cambio es decir a la generación y a la corrupción en este sentido la naturaleza ha sido entendida a lo largo de la historia de distintos modos como esencia prácticamente como un sinónimo de esencia es lo que suele suceder en la filosofía que llamamos clásica entonces por ejemplo la naturaleza humana que es pues el conjunto de propiedades que se derivan de la esencia humana y otra vez destaco no del acto ni de la potencia mucho menos de los accidentes entonces la naturaleza humana es eso la naturaleza conectada con la esencia ¿de dónde viene la palabra naturaleza? viene del verbo latino nascor que tiene como pretérito natusum y de natusum viene natura nascor quiere decir nacer entonces naturaleza originalmente quiere decir lo que alguien tiene de nacimiento no porque otro se lo ha puesto ni porque él lo ha conquistado sino que lo tiene de nacimiento de por sí en ese sentido la palabra naturaleza alude a lo que es esencial cuando se da cuando se hace el estudio del misterio de Dios la palabra naturaleza se convierte en sinónimo de la sustancia divina en Dios no hay tres sustancias se convierte en sinónimo de la esencia divina lo que Dios es necesariamente naturaleza sustancia y esencia se vuelven prácticamente sinónimos cuando hablamos del misterio trinitario por contraste a lo que es persona entonces la naturaleza ha sido entendida a lo largo de la historia de distintos modos como esencia como mero mecanismo esta idea surge por ejemplo con la ciencia moderna para Galileo la naturaleza está escrita con caracteres matemáticos es decir que se puede conocer y describir completamente la naturaleza a partir de descripciones en términos de ecuaciones u otros términos de la matemática es como un mecanismo porque una vez que conoces las leyes de la naturaleza entonces según Galileo y muchas de las derivaciones de la ciencia moderna la ciencia contemporánea entonces ya puedes describir todo lo que va a suceder esa es la naturaleza como mecanismo la naturaleza como espíritu como historia en la actualidad sin embargo la reflexión filosófica sobre tales concepciones de la naturaleza se ha visto desplazada por los conocimientos científicos que en sus distintas ramas asumen el estudio de la realidad física o humana desde posiciones claramente mecanicistas es interesante ver el mecanicismo en la psicología así por ejemplo Sigmund Freud veía Sigmund Freud veía en el despliegue del desarrollo humano básicamente la interacción de fuerzas una fuerza vital una fuerza de libido que tenía carácter o sea según él tiene carácter sexual básicamente y otra fuerza de que él llama principio de la realidad entonces la libido se encuentra con el principio de la realidad es decir la resistencia yo quiero yo quiero ser feliz pero el mundo no me deja ese es el principio de la realidad yo quiero sentirme amado pero parece que nadie me quiere ese es el principio de la realidad luego también Freud complementa su teoría hablando del eros y el thanatos el eros es como esa fuerza que corresponde a lo que antes él llamaba la libido otros acentúan libido esa fuerza sexual vital y thanatos es como un principio de muerte que es lo que hace que uno sienta como un cierto placer al ver cosas que se están destruyendo no sé si a ustedes les gustan esos videos de demoliciones y entonces se ve la cantidad de gente y el edificio que ya lo tienen debidamente dinamitado y de repente alguien oprime un botón y se cae todo ese edificio porque a uno le gusta eso porque incluso se encuentra un cierto placer en momentos que son más bien crueles por ejemplo piensa lo que es un chiste cruel un chiste cruel es como hundir a una persona hoy son políticamente incorrectos los chistes crueles pero siempre han existido pero lo que quiero decir con esto es que para Freud la vida humana el ser humano puede ser explicado como interacción de fuerzas eros y tánatos libido y principio de realidad otros miran la sociología la descripción de la sociedad humana como fuerzas también es una descripción mecanicista ¿cómo funciona esa descripción mecanicista? pues todo empezó con Hegel Hegel creía tener una descripción objetiva y a la vez subjetiva de toda la historia humana como despliegue del espíritu absoluto como desarrollo como eclosión del espíritu absoluto Hegel creía que podía describir toda la historia como un proceso dialéctico de sus tres fases clásicas tesis antítesis y síntesis luego una rama del hegelianismo que fue conocido como el hegelianismo de izquierda con autores como Sensimo como Proudhon como Marx como Engels mucho más conocidos toman este pensamiento esta intuición de Hegel y dicen que la historia humana se puede describir como interacción de fuerzas económicas por eso para Hegel lo único que interesa para Hegel no para Marx lo único que interesa es la economía esa es la verdadera infraestructura de la realidad social es una teoría mecanicista de la sociedad la teoría marxista y por consiguiente lo único que importa es el despliegue de esas fuerzas esas fuerzas son las que interesan las fuerzas económicas opresores contra oprimidos oprimidos contra opresores él creía tenía la idea de que la historia llegaría finalmente a un estado de justicia con la dictadura del proletariado y luego con una especie de paraíso esas son descripciones fisicalistas descripciones mecanicistas de la realidad todo esto para decir que el concepto de naturaleza pues ha sido revaluado o ha sido desechado en buena parte por un gran parte del pensamiento sobre todo por la prevalencia del estilo mecanicista bueno hay algunos otros conceptos que tendríamos que estudiar y que podríamos estudiar conceptos como por ejemplo género y especie conceptos como por ejemplo individuo y persona pero yo creo que aquí tenemos una idea hemos hecho un recorrido bastante extenso sé que ha sido también un poco pesado lo reconozco pero de vez en cuando es importante tener uno así el conjunto y ver todo esto como dicen los españoles de qué va ver todo esto en qué consiste o qué es lo que nosotros queremos y ese pues era nuestro propósito en esta clase gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al espíritu santo